Estamos de regreso, amigos del Circuito de Éxitos y en línea tanto telefónica como por Zoom. Lo van a poder ver luego en mi canal de YouTube. Tengo a Gabriel Madrid. Gabriel está al frente de Ceviche Bar, arroba Ceviche Bar, y lo he llamado porque WTF, Wine Tasting Friends, no sean mal pensados, tiene una nueva cata. Y Gabriel va a preparar un ceviche de salmón para esa cata. Catas que me encantan por demás, porque siempre tienen cosas ricas y además uno se encuentra con gente chévere porque son catas virtuales. Bienvenido, Gabriel. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Bueno, gracias a ti, Carolina. Gracias por la invitación nuevamente y un saludo a tu radio escucha. Bueno, en esta ocasión volvemos otra vez al Wine Tasting Friends, pero el ceviche no es un ceviche de salmón. La entrada sí es una causa de salmón. Ay, me confundí, me confundí. ¿De camarones? No, no. Sí, es de camarones con un topping de langostín, pero sí hay salmón. Sí va a haber salmón en esta oportunidad, que es la entrada, que es una causa limeña, ¿verdad? Ya con salmón, ¿ok? Esa va a ser la entrada. Después venimos con el ceviche, que es un ceviche de langostino. Ya con César, que es el creador del concepto del Wine Tasting Friends. Ya esta es mi tercera oportunidad con César. Yo igual, simultáneamente sigo apoyándolo en la parte de producción. Y bueno, en esta oportunidad nuevamente el ceviche va a estar al frente de la cata. En esta oportunidad con el ceviche de camarones y langostinos. Anteriormente fue un ceviche limeño con un topping de lengua de rizo. Después estuvimos con el brexit de salmón, que a ti te encantó. Y ahora venimos con el ceviche de camarones con langostino. ¡Qué rico! Se me hace la boca agua. Es que sabes, Gabriel, que yo digo que estas oportunidades que uno tiene de probar cosas ricas, porque a través de ustedes yo he descubierto una cantidad de cosas que me gustan. Y bueno, esa causa, la causa con salmón, porque esto es comida peruana nuevamente. Y tus ceviches de camarones, eso debe ser, bueno, como todos tus ceviches que son tan ricos. Bueno, sí, gracias. Bueno, lo voy a explicar. Bueno, tú sabes que en las catas nosotros, cada emprendedor gastronómico interviene, como fue en el caso de la pizza con Juan Banus, que explicó que es doctor y es también, está emprendiendo en esta nueva faceta en la parte de gastronómica. Y él explicó brevemente sobre las masas madres y todo eso, esos mitos de la pizza congelada, que yo incluso me quedé sorprendido también, ¿no? Como... Como que se le hizo la invitación para que nosotros, para que él estuviera en las catas de Guayntesting Friends, y yo quedé sorprendido con su pizza. Después vino la del sushi, y en esta oportunidad, toda la temática va a ser peruana, como dije anteriormente, con la causa. Después venimos con el ceviche de camarones y langostino, y el postre es un poema de El suspiro alimento. O sea, que todo va a estar en... A mí me encanta El suspiro limeño, es que me parece que es uno de los postres más sublimes que hay en el mundo. Riquísimo es. ¿Quién lo prepara? La entrada va a ser con la gente de Ivy League Catering, y el postre es de Saber y Comer, de Yamil Abricero. Buenísimo. Bueno, los probaremos y los tendremos invitados, si me gustan. Estoy segura que me van a gustar, porque ustedes han sido muy exigentes en eso, de buscar buenos proveedores. Así es, así es. Tanto César como mi persona, estamos siempre en la búsqueda de, con estos nuevos emprendedores, por decirlo así, con productos de calidad, también con alianzas estratégicas también, con la gente que distribuye los fermentados de uva, también, y bueno, todo el mundo se ha sorprendido, y verdad que ha calado, ha calado muy bien entre el público, entre ustedes también, los creadores de opinión, los periodistas gastronómicos, el público en general, que ha sido un éxito. Y claro, ahorita con lo de la pandemia, hay incluso gente que, ay, que ya estoy cansado ya de los eventos online, pero nosotros marcamos una pauta, porque es todo. Exactísimo. Ahorita estamos en un pico nuevo de la pandemia, y no podemos estar inventando. Te voy a pedir que te quedes en línea y retomamos el tema cuando regresemos de esta pausa. Identificamos el canal, la radio, y ya regresamos. Ok. Estamos de regreso, amigos del Circuito de Éxitos, conversando con Gabriel Madrid de Ceviche Bar. Para quienes sintonizaron tarde, les cuento que estamos hablando de WTF, Wine Tasting Friends, que se va a efectuar el próximo 7 de octubre. 7, ¿verdad? Gabriel. Así es. Este es el día del cumpleaños de mi hija Sofía, así que celebraré con ella desde lejos. Pero estábamos hablando, Gabriel, cuando fuimos a identificar el circuito, de que mucha gente te había dicho, bueno, que ya estoy fastidiado de los eventos online. Yo creo que ustedes han sido súper responsables en tener unos eventos que pudieran ser presenciales. Este, tienen que seguir siendo virtuales, porque estamos en un nuevo pico de la pandemia y además con cepas que son mucho más fuertes. Yo creo que ustedes han sido súper responsables en eso y los aplaudo. Bueno, gracias, gracias, Carolina. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Este, también está la demanda y no, y va, valga lo que tú estás diciendo, porque mucha gente nos está pidiendo este evento presencial y lo estamos estudiando, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad, pero gracias por la acotación de que hemos sido muy responsables con esto. O sea, cuando te dije que la gente está, de una u otra forma, aburrida o cansada de los eventos online, por supuesto, tenemos que cuidar eso, pero es como que diciendo que siempre es lo mismo, ¿no? Entonces nosotros como que nos destacamos, tenemos un punto, un factor diferenciador porque nosotros tenemos, te llega aquí a tu casa, todo fresquecito, en este caso, el ceviche, ensamblándolo y llevándolo a la casa. Claro, porque son jornalones, porque ustedes tienen mucho más trabajo que si fuera presencial. Exacto, porque, bueno, tú eres, este, como es, testigo de eso, que te llega a tu casa el kit, todo fresco, fresco, nada más para conectarte y disfrutar de la experiencia, que nosotros decimos una aventura gastronómica y todo está fresco, todos son productos de calidad, vas a destapar tu botella de fermentado de uva perfectamente, si es frío, perfecto, y eso, por supuesto, está conducido por Jesús Nieve, que es un experto que tiene un lenguaje para todo público, no necesariamente tienes que ser un erudito en la materia, tanto con vino, como, perdón, como fermentado de uva, como con la gastronomía, sino también te vas a encontrar a gente que es una sorpresa, colegas también, gente del medio, periodistas gastronómicos, invitados especiales, y, por supuesto, después, cerrando con una buena música, como si estuviera en un presencial. Claro, pero es que eso me parece genial, y ciertamente lo que dice de Jesús es así, Jesús es un sommelier que todo el mundo lo entiende, y además es muy grato, y simpático, y bueno, y tú pasas tu tiempo ahí entre gente chévere, conversando y probando cosas ricas, cosas que me parece muy, muy bueno, porque, mira, de verdad, uno tiene la tentación, las ganas de salir, pero hay que cuidarse mucho en estos momentos, así que... Así es. A ver, vamos a hablar de cómo se inscriben las personas para participar en el próximo Wine Tasting Friends del 7 de octubre. Bueno, nos pueden escribir a la cuenta de DB Catas, o de Buchas Catas, de César Soguita, también a mí me pueden escribir directamente a través de las cuestas de Instagram, arroba ceviche bar, y nosotros les damos toda la información, el costo, para los miembros del club POMAR, que van a ser unos aliados, va a haber un descuento, así que pendiente con eso, y una vez formalizada la inscripción, le mandamos un código para que se conecten, bueno, primero le mandamos una guía de disfrute, cómo van a hacer todo lo que es la guía, como tal, va a dar la redundancia, para que puedan abrir el kit, saber si lo van a poner en la nevera, todo para que se conserve al momento de, y le damos las indicaciones para la conexión, que es a través de Google Meet, ¿ok? ¿Por qué Google Meet? Porque ahorita, precisamente con estos problemas de comunicación, de comunicaciones, la plataforma de Google Meet es muy amigable, y no necesita tanta conexión con Zoom, que es muy pesado. Entonces lo estamos haciendo otra vez. De repente me cambio yo de Zoom para Google Meet, para hacerlo, este programa, fíjate que me has dado una buena idea. Entonces, arroba ceviche bar. arroba dbcatas, d de dedo, b de bolívar, catas, o arroba de bouchage catas, para los que hablen francés, y ahí van a tener todos los datos de cómo disfrutar el próximo 7 de octubre con los Wine Tasting Friends. Gracias por habernos atendido en la mañana de hoy, Gabriel. Gracias a ti, Carolina. Despedimos a Gabriel Madrid de Ceviche Bar, identificamos el circuito, ya venimos.